¡Arriba el amarillo! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! 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 ¡Eso es! ¡Vieja de pasar! ¡Dónde está! ¡Arriba el amor! ¡El marroma te voy a decir! ¡Eso es rápido, claro! ¡Pureza, rica, esa voz! La voz original dice ¡Qué hora es! Bienvenida la mañana Un solador Del cielo azul En mi café En mi barro y en fe Se pasa su luz ¡Pureza! Me levanto de la cama ¡Cómo dicen! Así como así, gracias a Dios Uno, dos, tres, uno, dos, tres Y así, es una eternidad Es una flor Que se escucha, ven Que duele a todos los dos Solo esperar la soledad Y así, es una eternidad Es una flor Que duele a todos los dos Solo esperar la soledad Y así, la mano se ríe ¡Adiós, una mano te voy a hacer! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Te acordás? Para que no bailes Para que te acuerdes de grandes éxitos En la esquina amarilla ¡Echo, ey! ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Ahí está! ¡Gosa, está aquí! ¡Se ha venido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Baila, baila, baila! ¡Abale, baila! ¡Vamos, baila! ¡Baila, baila! ¡Gosa, baila! ¡Ahí está! ¡Vamosaj Tú programs! ¡Vamosajú, baila! Es un año que vuelve por vos Solo esperar la soledad Es una eternidad Es un año que vuelve por vos Solo esperar la soledad Arriba en la virtud Un día sin que... Vamos a seguir Seguimos recordando éxitos de aquellos tiempos Cuando se enamoraron Cuando tuvieron su primera novia, su primer novio Seguimos Así de esta manera Para todos ustedes El más romántico ¡Sergile Amarilla! ¡Sergile Amarilla! ¡Sergile Amarilla! ¡Sergile Amarilla! ¡Sergile Amarilla! ¡Sergile Amarilla! ¡Nosternich02 Sanderson! ¡Nosternich02 Sanderson! ¡Sergile Amarilla! ¡Sergile Amarilla! ¡Sergile Amarilla! ¡Sergile Amarilla! ¡Nosternich02 Edil Chris BENZ. Es aquel que nos talela Desmust出来 ¡Vamos! Lejos de mí Me dejaste Para otro amor ¡Qué rico! Entraste mi alma con tu adiós Y yo te entregaba Todo mi amor Todo Pensando que Tú me querías levantar Pero tú solo jugabas a pensar ¡Ey! ¡Esa! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Los bailan y los ojos se acaban como dicen! Te repetirás De mi gran amor Y sé que volverás 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 De mi gran amor Y ya no habrá De mi gran amor Y ya no habrá De mi gran amor De mi gran amor Y ya no habrá De mi gran amor Y ya no habrá Y ya no habrá De mi gran amor Y ya no habrá De mi gran amor De mi gran amor Y ya no habrá De mi gran amor De mi gran amor Y ya no habrá De mi gran amor ¡Gosa, goza! 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 Para todos los amigos, muchísimas gracias Para todos los amigos, seguimos amigos Para todos ustedes, canta el más romántico Dice Triste será mi vida Si tú me dejas amor Se lo sabe usted, Isabel Lloraré cada recuerdo De tus besos y caricias Que me hace vivir En un mundo En un mundo de amor Será difícil Olvidar Te necesito más Que a nadie que no podía Vivir Por favor Nunca me falte Llévame Yo te amo Lloraré Sin ti No sé vivir Llévame Yo te quiero Yo te extrañaré Eso es Llévame No me dejes Sin tu amor En la mano se arriba Llévame Yo te amo Una vez más No me dejes No me dejes sin tu amor No sé, el más romántico del escenario para todos ustedes, Virginia Vanessa, Joe Garabol que enamora y de la gente mira para todo el mundo Eso es, J&M Producciones que nos acompañan a Vista 11 Eventos internacionales, muchísimas gracias a todos ustedes Vista, venale, venale Para la promo 2010, ahí está, 2003, gracias Es difícil olvidar este amor Necesito más que a nadie que no podría vivir sin ti Por favor, nunca me falte Llévame, yo te amo Una vez más, a ver Lloraré sin ti, no sé vivir Llévame, yo te quiero Yo te extrañaré Lloraré sin ti, no sé vivir Llévame, yo te quiero Esa Yo te extrañaré Llévame Y las manos arriba Y las manos arriba No, 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 no Seguimos lo romántico Con las manos arriba No, 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 no Y aquí, Pacha Y aquí, Pacha Y aquí, Pacha Esta canción se titula Yo te amo Autocomocitor, el gilipro de Incha Yo me la busqué de amor a todos ustedes H&M La voz todo el tiempo Para las familias Para las familias de Rufino, saluditos grandes Mi familia, un abrazo grande Ya en la Argentina también Somos ritmos Para que no bailes Para que no me salen Solo quiero Yo no sé Porque Te amo tanto Mi sentimiento fue masado fuerte Por ti Por ti Mi chica Hermosa Mi corazón Mi corazón se enamoró De ti De tu amor En tus ojos me miraron Hicieron que mi alma Y temble de amor Y el que ya no estás Suspiro cada momento Por tenerte junto a mí Las manos ya ríos Las manos ya ríos Las manos ya ríos Arriba la mano Arriba el río ¡Juasito! Gracias, Juasito Lo gana en el novio Lo gana en el esposo Lo gana en el esposo Lo gana en el hijo El boludo Yo te amo, amor Yo te amo, amor Yo te amo, amor Solo quiero Solo quiero Estar con vos Solo quiero Solo quiero Solo quiero Tu amor Y yo Te amo, amor Y yo Te amo, amor Solo quiero Solo quiero Estar con vos Solo quiero Solo quiero Tu amor Desde Argentina Para el mundo Las manos arriba Arriba la mano Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, cariño Lo queremos un montón Gracias por tanto, cariño Gracias por el respeto Gracias a este esposo público Ahí está linda gente Cuando lleve producciones ¿Cómo dice? Ahora que Quienes que diga Que eres tú Mi gran amor Si sabes bien Tú sabes bien Que no Y fuiste tú Que me dejó Fuiste tú Pero no lloré Y te imploré Es más Ya te olvidé Arriba Arriba, arriba Y aquí Y aquí Pancha Y aquí Pancha Y aquí Pancha Y aquí Pancha Eso es El más romántico Virginia Marisa Para todos ustedes Un saludo Un saludo Un saludo para Rodri Y Juancito Ahí que están brindando Felices fiestas Todavía Todavía ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que no quiero verte más Con tu actitud Solo lastima Andás En el 10 de Bolivia De la selección No quieras volver a mí Si buscas amor No hay aquí Y las manos Arriba Arriba, arriba Románticos En esta noche Muchísimas gracias Gracias por lo todo Gracias a todos ustedes Eso es Para los pasantes 1224 Gracias Y fuiste tú Que me dejó Si fuiste tú Pero no lloré Ni te imploré Es más Ya te olvidé Ya déjate de ver Que no quiero verte más Con tu actitud Solo lastimadas Ya déjate de ver No quieras volver a mí Si buscas amor No hay aquí Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba las palmas Arriba, arriba Arriba Poderosa Poderada Central Eucaliptus Muchísimas gracias Gracias por confiar en nosotros Gracias Felices fiestas patrias J&M Eventos Internacionales Muchísimas gracias Ya déjate de ver Gracias 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 Muchas gracias Salud Ahí está Muchas gracias Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Yo me enamoraste con caricias Yo creí en tus palabras Y mi mirada me engañó Ahora me dejas solo Sin tu amor 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 Y dale 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 Para todos ustedes Para que lo bailen Esa es Arriba la cadintuz Gracias por el tocarillo Todo sucede Eso Arriba Yo me enamorése con caricias Y besaste tu boca Y tú me dijiste Que nunca Que nunca me dejarías Cuando vos te voy a dar Y yo me hice Un sueño de amor Yo creí en tus palabras Y tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo Sin tu amor Yo creí en tus palabras Y tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo Sin tu amor Sin tu amor Y dale Y dale Y dale Y dale Y dale Yo creí en tus palabras Ahora me dejas solo Sin tu amor Yo creí en tus palabras Ahora me dejas solo Sin tu amor Sin tu amor Para la promo 2003 Ahí está con mucho cariño Promo 2003 está presente ¿A dónde está? Gracias Mací Y amo Gracias Eucarindo Gracias Eso ¿Dónde está la gente más alegre esta noche? ¿Dónde? Con la mano bien arriba haciendo palmas Con la mano bien arriba haciendo palmas ¿Dónde están los solteros? ¿Y dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Y dónde? ¿Dónde está ese silbido del último macho soltero esta noche? ¿Y dónde está? ¿Dónde está el grito de la última soltera? ¿Dónde? No se escucha nada Una más, una más ¿Dónde está el grito? El grito de la última soltera No se escucha nada ¿Dónde está la mujer que manda en la casa? A ver Las mujeres que mandan en la casa ¿Dónde están? A ver Una, dos Dos, tres No hay muchas No hay muchas Los hombres que mandan en la casa Lo vamos a hacer bailar un poquito Eres un crack Eres un crack Lo hacemos bailar un poquito Virgilio Virgilio, tírate un paso Virgilio, tírate un paso Virgilio, tírate un paso ¿Cómo haces para tener una cosa? No tiene Toto No se ven las nachas 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 No se ven, no se ven, no se ven, ¿verdad? No se ven, dice A la vuelta A la vuelta, a la vuelta Virgilio, a la vuelta A la vuelta No, no tanto, no tanto Ahí no, ahí no va Ahí estamos bien Y ahora sí Ahora sí Me traicionaron porque tengo esto Son traicioneros, son traicioneros No me esperan Falta, falta una Una que haga el nalgazo Me van a matar en la producción Falta una que haga el nalgazo Nalguéalo, Virgilio, nalguéalo Así Nalguéalo, Virgilio, nalguéalo ¿Quién viene? ¿Quién viene a darle sus palmaditas? ¿Sabe? ¿Quién viene a darle sus palmaditas? Eso Buenas chicas solteras Yo perreo yo, pero Bueno, voy a hacer lo que puedo Seguimos en vivo Virgilio Barilla, vamos a usted No, que no buena Seguimos con esto que dice Es Antonio Ríos Ahí está Dale, Rodri Ahí está Rodri Y dale, llora Para la gente de la paz Orú, Orú, Cochabamba Pensando en ti Estoy sufriendo por tu amor Y mi corazón Y mi corazón No puede más Resistir De esta pasión De amor Estás en mi corazón Y corres por mis venas Estás en mi corazón Y corres por mis venas Arriba, 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 arriba Te amo Cuenta a mi lado, por favor Te lo pido por este amor Y que tú me empate el aire Porque te amo Arriba, 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 arriba Para que te vas a ver Para que te vas a divertir Gracias a todos ustedes Gracias por dar con el niño Vamos a ser ganando de los amantes ¡Ey! 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 ¡Arriba, arriba! Dale, dale, yoga ¡Dúlce! 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 Dale, dale, yoga ¡Dúlce! Estoy pensando en ti Estoy sufriendo por tu amor Y mi corazón No puede más Resistir Esta pasión de amor Estás De mi sangre Y corres Por mis suegras Estás En el corazón Y corres Por mis suegras Vuelve a mi lado por favor Te lo pido por este amor Y así que me falta el aire Porque te amo Vuelve a mi lado por favor Te lo pido por este amor Y así que me falta el aire Porque te amo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Ponche, ponche, ponche Siéntelo, cruzalo El pasito borracho Toma, 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 toma tu cerveza 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 Salud, salud Salud para todos ustedes ¿Se viene el pasito borracho de Virgilio? Ya se viene el pasito borracho de Virgilio Los prohibidos, los prohibidos Ahí está Salud, salud Me gusta el vino Me gusta el bronzo Rompos a algunos Ro- すavみ Rompe el zapato Rompe el zapatilla 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 Virgilio, tirate un paso Virgilio, tirate un paso Putlla, ¿vergillio, tirate un paso 樣 Brana, rodri Toma Toma, que toma Toma, que toma Toma Toma, que toma Ta, ta, ta Toma, que 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 toma, está ¡Eh! Salud, saludo La parejita ahí va a bailar Le quedó Ahí está Se me ríe Juancito Se me ríe la producción de J&M ¿Qué va, no? ¿Cómo puede estar haciendo eso? Me siento, me siento Tenemos que hacer al menedito con la traición Tenemos que explicar los muchachos de la tradición Hacemos un aguito luego aquí, eh Saludos, un placer enorme, muchachos Gustavo Vamos a cantar esto que dice Seguimos, seguimos con el ritmo Para no sufrir, para no ser Milen de lágrimas, tristeza mía, pola Eso es Seguimos con esto que dice Para ti, para ti, para ti, para ti Para ti Virgina Amarilla, llora La voz que enamora, dice Estamos listos, Rodri ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con la mano, la mano arriba Corazón de América Solta, 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 sol Me dejaste por otro amor Me cruzaste mi alma contra Dios Yo te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías derretar Pero tú solo jugabas con mis sentimientos Que cuando fui mujer Te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás conmigo otra vez Te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás conmigo otra vez Y ya no hablamos de nuestro amor No, 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 no Arriba, arriba, arriba Cuero, 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 cuero Esa batería Rompe los tindales, Rubi ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Arriba loco Me fuese lejos de mí Y me descanse por otro amor Te atras de mi alma contra Dios Yo te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías en verdad Pero tú solo jugabas con el sentimiento Te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás conmigo otra vez Te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás conmigo otra vez Te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás conmigo otra vez Te arrepentirás de mi gran amor Sé que volverás conmigo otra vez Sé que volverás conmigo otra vez Te arrepentirás de mi gran amor Ya no habrá jugurrura de nuestro amor ¡Saltado! 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 Ahí está la banda ¡Ay! ¡Gracias, es una gran amor ¡Es lo que no es alero ¡Y no eres a la iglesia! ¡Es lo que no es alero y no eres a la iglesia! ¡Es lo que no es alero y no eres a la iglesia! ¡Saltado! Hola, Seba, Rodri Salud, salud, gana Hola, amigo, hola, pibista Las calles, saludo, saludo, unión Ahí está, vamos Seguimos, DJ Voy a detener mi reloj Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba La mano se arriba, ¿no? Enchale a mano, mueve a tavera Enchale a mano, mueve a la tavera Eso Río, siento arriba Con a mi comadre, soy el lo grande Buenlita, 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 Silván Buenlita, 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 thuenlita, Silván Para todos ustedes Cuando a las noches siempre te veo Ni de enfermedad Toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que cuida Vida y amores Sabes tú eres ¿Qué más quiero? Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! No me hagan sufrir No me hagan sufrir Cúrame la esperanza del corazón Enfermero, alejame de tu amor Enfermero, alejame a sufrir Enfermero, no me haces llorar Cúrame la esperanza del corazón Enfermero, alejame de tu amor ¡Cállame con esto que dice! ¡Esa guitarra está! ¡Las manos arriba todos! ¡Arriba, venido! ¡Besame! ¡Baila, baila! ¡Bosa, bosa! ¡Con mi gila, baila, esa bosa! ¡Epaso, tijera! ¡Ale, como dice! Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando ¡Esa! Quiero de tus ojos salir iluminado No, 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 una luz que pone en mi pasado ¡Como dice! Mujer fatal, mujer sensual, falsa ¡Esa! Y extremadamente cósmica Te matizas todos mis movimientos Pero no comprendes lo que yo siento ¡Lámonos arriba! Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado, enamorado de ti 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 ¡Vaila, me conja! ¡Esa! Estoy enamorado, enamorado de ti 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 Ahora dices que ya no quieres nada de mi Que te vas y yo me muero de dolor Arriba, 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 arriba No te vayas mujer, no contarás otro igual que yo No te dejes de mí, nadie te amará como te amo yo No te dejes de mí, nadie te amará como te amo yo Amor, mi amor Amor, mi amor Amor, mi amor No te dejes de mí, nadie te amará como te amo yo No te dejes de mí, nadie te amará como te amo yo No te vayas mujer, no contarás otro igual que yo No te dejes de mí, nadie te amará como te amo yo Amor, mi amor Amor, mi amor Amor, mi amor Desde Argentina y para el mundo la voz que enamora Eugenio Amor, mi amor Amor, mi amor Amor, mi amor Eso es Eso es Amor, mi amor Amor, mi amor Amor Amor, mi amor Amor Amor, mi amor Amor, mi amor Amor, mi amor Para que lo bailes Triste llorando me deja sabiendo que te amo con gran pasión Presiento que tu parecida le dará dolor a mi corazón Qué triste es decir adiós cuando existe amor Tú te vas y con tu Dios toda mi ilusión Suena el orgullo a tu lado, qué lindo era verte en mi rosal Hoy mi silencio a tu ausencia, te río mi orgullo porque te vas Es el viento, un partir en el viento estar Yo soy hielo, ahí al soplar me destrozas más Es el chapateo ¡Chapateo, chapateo, 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 chapateo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué baila de hoy, hombre! ¡Para todos ustedes! ¡Gracias, solido profesional, unión! ¡Gracias, solido unión! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Adiós, mi amor! ¡Adiós! Quisiera decirle adiós, mi amor ¡Promoción del 24! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No puedo! ¡Eso es! ¡Algo con el auto, dice! Quisiera decirle adiós ¡No puedo! ¡Fuerte! ¡Cómo! Quisiera decirle adiós ¡Ey! Llega un poco de tu amor ¡Eso es! Llega un poco de tu amor Me tiene cautivador ¡Algo con el auto, dice! Tus ojitos son la flor Que apasiona mi ser ¡Eso es! Tus ojitos son la flor Que apasiona mi ser El embrujo de tu amor Me tiene cautivador ¡Eso es! El embrujo de tu amor Me tiene, me tiene zapateando esta noche ¡Zapateando, zapateando, zapateando, zapateando! ¡Ese es el zapatón! ¡Ese es el zapatón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así, solida, así! ¡Cholina, así! En su cara Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Eh, siempre me dice Eh, en su cara Pío, 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 pío También me dice Zapateando todo, se levanten los brazos Pío, 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 pío Siempre me dice Zapateando todo arriba ¡Eso es! ¡Esa es de arriba! ¡Esa es de arriba! ¡Eso es! Para todos ustedes Gracias por nuestro cariño Para que lo vuelven ¡Eso es! Baila, 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 mujer bonita Hasta que se acabe tus zapatos Goza, 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 ay mi negrita Hasta que se acabe tus zapatos Baila, 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 mujer bonita Hasta que se acabe tus zapatos Goza, 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 ay mi negrita Hasta que se acabe tus zapatos ¡Arriba! Zapateando todo Descontrol Zapateando ¿Qué pasa? ¡Arriba, arriba! ¡Abajo, abajo! ¡Y al centro, al centro! ¡Salud! ¡Y luego al... ¡Otra vez! ¡Y arriba, arriba! ¡Y abajo, abajo! ¡Y al centro, al centro! ¡Salud! ¡Y luego al centro! ¡Eso!